Música Y esa es la importancia de estos programas de Baptizadana y de Krishna West de levantarnos juntitos, trabajar en equipo desarrollando una conciencia más elevada y escuchar cosas o tópicos que realmente nos ayudan a mejorar nuestro nivel de vida a conectarnos mejor con Dios, llevarnos mejor con uno mismo y naturalmente llevarnos mejor con Dios Música